¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más aquí en mi canal, yo soy Cristian Ritzel y hoy te vengo a traer el tutorial definitivo para poder instalar Google Maps en tu smartphone Huawei Si estás pensando en comprar alguno de estos dispositivos o ya tienes uno y no tienes instalada esta aplicación pues te vengo a enseñar el método Así que quédate en el video, déjame tu like si tienes un smartphone Huawei y ¡vamos con el video! Bueno, Richard, lo primero que ustedes deben hacer para realizar este tutorial, este proceso de instalación de Google Maps es muy sencillo y es tener su App Gallery actualizadita Entonces, aquí la tenemos y vamos a ejecutarla mi App Gallery que tú también la debes tener si tienes un smartphone Huawei y lo único que vamos a realizar aquí es lo siguiente En el apartado de búsquedas de aplicaciones vamos a colocar Google Maps Esto es lo que vamos a hacer, Richard Vamos a darle a buscar y aquí nos van a salir estas opciones Ahora, ustedes deben ubicar la versión de aplicación que diga ejecutar Google Maps en Gbox Vamos a darle a instalar como tú estás viendo acá y te va a salir este mensaje que tenemos por aquí abajo Se deben instalar las siguientes aplicaciones para ejecutar Google Maps y nos pone que vamos a ejecutar Gbox Simplemente ustedes le van a dar instalar y automáticamente les va a instalar lo que es el Google Maps y les va a instalar también lo que es esta herramienta llamada Gbox que nos va a permitir poder ejecutar pues en este caso el Google Maps una aplicación completamente fiable y segura no vas a tener ningún tipo de inconveniente y mira, ya se instaló Simplemente yo me salgo del App Gallery y voy aquí donde tengo mis aplicaciones Como vieron, ya las tengo acá Maps y Gbox Acto seguido lo que yo tengo que realizar es darle clic a la aplicación de Maps Simplemente le voy a dar los permisos necesarios para que la aplicación pueda funcionar Eso es, le vamos a dar permitir y ya estaría Simplemente esperamos a que Gbox y la aplicación de Google Maps hagan su sincronización Esto tarda unos pocos segundos Aquí nos pone inicializando los servicios de Google para que los podamos ejecutar en nuestro smartphone Huawei de una forma sencilla los vamos a poder tener y ya se van a dar cuenta miren, no lo quiero cortar para que ustedes vean el proceso que es bastante rápido Conviértete en un mapa y mira lo que te va a salir automáticamente acceder Vamos a darle clic y vamos a darle agregar cuenta como tú te estás dando cuenta comprobando la información Gbox ha virtualizado en un dispositivo Android aleatorio y simplemente aquí vamos a colocar nuestra cuenta entonces yo la voy a colocar para poder acceder a lo que es Google Maps que si tú quieres puedes omitirlo y no puedes digamos entrar con tu cuenta pero puedes utilizar el Google Maps pero yo sí voy a entrar con mi cuenta para poder tener una experiencia muy buena en mi Huawei y listo mira aquí ya accedí simplemente le doy aceptar aquí tengo los servicios de Google en mi Huawei y ya está estoy logueado en Google Maps aquí tengo lo que es mi cuenta y puedo pues acceder a todas las funciones de Google Maps desde mi cuenta y como viste mira yo tengo aquí mi Huawei directamente tengo mi App Gallery aquí y simplemente ejecuto el Maps con la herramienta Gbox de verdad que es una opción bastante fácil de utilizar espero te haya funcionado este tutorial puedas utilizarlo mira aquí puedes utilizar las indicaciones puedes darle iniciar y ya estaría no hay ningún tipo de inconveniente o de problema y ya tenemos instalado Google Maps incluso mira aquí lo tenemos en nuestro teléfono Huawei espero te haya gustado el tutorial déjame tu gran like un abrazo chao y hasta la próxima y más y más y más